¡Sí! ¡Venga Ramovel! Es gran fiscalizador, que son los ya los probados, en la cámara queremos representar... ...y en ese equipo también tengan en mente, en su corazón y en su voto a una mujer extraordinaria... ...de la montaña de este país, luchadora por los derechos de los niños, luchadora por la agricultura y las tierras agrícolas de este país... ...luchadora por la educación primaria, secundaria y por nuestra universidad de Puerto Rico... ...yo pido que ustedes también se aseguren que Brenda López y Alvará estén en el nuevo mayor día en la cámara. Jóvenes, profesionales, emprendedores van de su lado... ...y en la cámara queremos representar... 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 ...y en la cámara queremos representar...